Música En el mes de marzo del año 2016, se desarrolló en México el segundo foro italo-latinoamericano sobre pymes que convocó con mucho éxito a representantes de Italia y empresarios, funcionarios, diplomáticos y académicos de 20 países de América Latina. Durante poco menos de una semana, alrededor de 150 especialistas en el tema pyme y empresarial tuvieron contacto con los grandes temas de políticas públicas en favor de las pymes, vinculación a empresa-academia y preocupaciones vigentes y fundamentales como lo son la competitividad, el financiamiento y la innovación. Este segundo foro introdujo modalidades que el primer foro no contempló. En esta ocasión, México permitió a los visitantes conocer casos de éxito de varios sectores económicos en San Luis Potosí, Jalisco y Guanajuato. Se introdujo la modalidad de talleres temáticos y se contó con sesiones plenarias, donde diversos países plantearon detalles estratégicos de sus políticas públicas y externaron sus recomendaciones a países asistentes. Se plantearon conclusiones que fueron conocidas en el programa anterior. La dinámica de este foro hizo exigir a los asistentes que no se rompa la iniciativa de seguir con la dinámica a favor de conocer y aplicar mejores prácticas en favor de las pymes y emprendedores. Enrique Jacob Rocha, presidente del INADEM, Instituto Nacional del Emprendedor, hace referencia a los antecedentes de esta dinámica. Hace dos años que se llevó a cabo el primer foro del Instituto Italo-Latinoamericano sobre pymes, precisamente en Italia, y que hay que mencionarlo, un año antes había habido una reunión donde el canciller, entonces José Antonio Amir, había lanzado la iniciativa de juntarnos la comunidad que conformamos en el instituto, para poder intercambiar experiencias, mejores prácticas, respecto al tema del apoyo a la pequeñidad en empresa. Como tú sabes, Italia es un referente mundial y era una buena oportunidad para conocer sus mecanismos de asociacionismo y la forma como se están ellos integrando. Entonces, en el 2014 de diciembre, estuvimos por allá conociendo estas oportunidades en Italia y en la reunión ministerial se tomó la decisión de hacer este evento en México. Entonces, teníamos dos objetivos claramente, uno era que nuestros invitados se sintieran muy acogidos, como es el espíritu y lo caluroso que es el mexicano, pero también que tuvieran la oportunidad de conocer algunas regiones económicas muy dinámicas de nuestro país, como fueron sus visitas en San Luis, Guadalajara, Guanajuato. Y segundo, tener la oportunidad de compartir nuestras mejores prácticas, como también escuchar lo muy bien que se está haciendo en otras partes de Latinoamérica y, por supuesto, en Italia. Alejandro González, Coordinador General de Planeación Estratégica del Organismo Promotor de las Pymes y de los Emprendedores en México, el INADEM, retoma el tema de los antecedentes más remotos de este foro italo-latinoamericano sobre pymes. El Instituto Italo-Latinoamericano fue una idea de México, de hace muchos años, hace ya varias décadas. Fue México el que propuso, junto con Italia, crear el Instituto Italo-Latinoamericano. A raíz de, en el año 2013, el ex canciller José Antonio Meade decide impulsar el Instituto Italo-Latinoamericano, darle una nueva inyección de sangre cuando toma la presidencia del ILA, Miguel Ruiz Cabañas, que en aquel momento era embajador de México en Italia. Entonces, el ex canciller decide lanzar la propuesta en Italia, con todos los países latinoamericanos que integran el Instituto participando a nivel de ministros, decide lanzar la idea del foro italo-latinoamericano sobre pymes. Entonces, en ese momento, obviamente, el ex canciller invita a Enrique, a Enrique Jacob, para que estando en la reunión, Enrique, justamente, dé el espaldarazo a la propuesta de que se constituya este foro italo-latinoamericano sobre pymes. Entonces, en aquel momento, el ex canciller decide que México aportará 50 mil euros para la organización del primer foro. Entonces, en congruencia, justamente, con ese esfuerzo de México como país, es que Enrique decide lanzar a México como sede del segundo foro italo-latinoamericano, justamente para no dejar esa iniciativa en el olvido, sino que, al contrario, darle seguimiento y, como decíamos, ir construyendo con ello mecanismos de interacción con los países de América Latina y de Italia para generar, sobre todo, innovación y emprendimientos innovadores en la región. Y también, obviamente, como tú bien decías, para proporcionarles un ejemplo de cómo México ha ido evolucionando cada vez más en la definición de las políticas de apoyo a la América Latina y Mediana.